Agentes de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, localizaron a dos menores de edad, una de 13 y uno de 14 años, que habían sido reportados como extraviados por sus respectivas madres, ambas familias con domicilio en Canacín. Tras la denuncia por las presuntas desapariciones, la Fiscalía emitió una alerta a Amber para cada caso y de inmediato los agentes y fiscales se dieron a la tarea de investigar el paradero de los adolescentes. A la menor ACN se le encontró en un predio en el fraccionamiento Cerrito Mulchachén de Canacín en compañía de JANC, alias El Pelón, de 40 años de edad. Por otra parte, OLSB, de 14 años de edad, fue encontrado por agentes y fiscales investigadores en un anexo en el albergue Nuevo Amanecer, en la colonia Francisco Villoriente de Canacín. Antes de eso había llegado una cocina económica de la colonia Shelpac pidiendo alojamiento.